Diciembre Diciembre Que enfrenta Ya los botichitos Que alumbran La vida mía Ya Nació el niño Jesús Todo El mundo vive alegre Las estrellas Dan más luz Para alumbrar El pesebre Esta navidad Yo voy a pedir Que reine la paz Para sonreír Quiero ver mi hogar Contento y feliz Quiero a mi mamá Muy cerca de mi Con la pena abierto San Juan Diciembre Desde el arbolito Diciembre Desde la alegría Que enfrenta Ya los botichitos Que alumbran La vida mía Los niños Los niños van a jugar Contentos con sus juguetes Que le regalo papá El 25 de diciembre Oye papá Oye papá Dios Te vengo a cantar Mi canto de amor En la navidad En la navidad Quiero que haya paz Que abunde el amor Cese la maldad En nuestra nación Prima papá Prima papá Prima papá Que linda la fiesta es En un 8 de diciembre Pero que linda la fiesta es En un 8 de diciembre Al tomarte Que sabroso amanecer Con ese ambiente prendido Te dan ganas de beber La patua que se avecina Anuncia la navidad Un año nuevo se espera Que dan ganas de tomar Toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Que vamos a bailar Toma, toma Tomate el trago Juan Toma, toma Ya llegó el carnaval Si, vamos a amanecer Vamos a bailar Todo el mundo siempre con ganas de gozar Con la pelo quieto vamos a disfrutar Toma, toma Tomate un trago Toma, toma Que está sabroso Toma, toma Con la pelo quieto Toma, toma Llega el carnaval Baila, baila nena A mi me gusta como mueve la cadera Oye mamita porque tu te ves bien buena A verdad esta tronco de morena La pelo quieto sonando Hey! Y todo el mundo gozando Hey! En navidad Así... ¡Hajajajaja!